¡Espadre es una tontería! ¡Ahora sí que estás en problemas! ¡Robotoper, acabes de activarse! ¡Advertencia de tornado, Topper! ¡Eso es, amigo! ¡Ataque, puerco swing! ¡Ráfaga de púas inminente! ¡Anomalía temporal detectada! ¡Come mierda, Tejón! ¡Mierda! ¡Perdimos a un amigo de la libertad! ¡Ven aquí, idiota! Creo que estos villanos están listos para un poco de Robotoper MK3 ¡Perdimos! ¡Sí, todavía no se acaba! ¡Cariño, eres tú! ¡Ah, sí! ¡Tesoro! ¡Soy yo, papi! ¡Cariño, eres tú! ¡Ah, sí! ¡Tesoro! ¡Soy yo, papi! Esperando, muestras de ADN y organical ¡Soy un poco de Disney en la casa! ¡Soy brutal! ¡Soy... ¡P сум托ista! ¡AH, AH, AH! ¡AH! ¡Los de Sexto! ¡Saliaron de la nada! Mis piernas están rotas, cariño. Mami no puede caminar. Tienes que ir al pueblo y pedir ayuda. ¿Tesoro? Escúchame bien. Estuvieron a punto de cortarle la cabeza a tu padre para examinar su ADN. Lo siento, pero tienes que terminar el trabajo. La única forma de salir de aquí es si matas a papi. ¡Te escuché! ¿Qué diablos pasa contigo? ¿No puedo hablar con la criatura sin que me critiques? ¿Con que tú eres la víctima otra vez? Ah, como si no criticas todo lo que digo. ¡Ah! ¡Claro, señor! ¡Nunca me equivoco! Vamos, cielito. Ve y córtale la cabeza a papi. ¡Deprisa! ¿Qué te dijo? ¿Acaso dijo que nunca tiene la culpa de nada? Sabía que podía llegar a pasar algo así. Y por eso le pedí a tu madre que mantuviera su bocota cerrada. ¡Vete a la mierda! ¡No! ¡Vete a la mierda! Te dije que tratarían de cultivar nuestro ADN para crear un clon genético si se enteraban de su... ¡Claro que no, idiota! ¡Tú estás borracha, puta! Escucha, cariño. La CPU aguarda una muestra de nuestro ADN. ¡No obligas a la criatura a elegir! ¡No es justo! ¡Estoy atrapado en una especie de tubo! ¡Y yo tengo las piernas rotas y un brazo que cuelga de un hilo! ¡Podría morir desangrada si me muevo! ¿Escuchaste eso? Ve por el brazo de mami. Con eso bastará. Esperando. Muestra de ADN orgánico. ¡Au! ¡No! ¡Por favor, cielo! ¡Ya perdí mucha sangre! ¡No! ¡No! Si te llevas mi brazo, ¡moriré! ¡Por favor, no mates a mamá, corazón! ¡Mami te ama! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, corazón! ¿Mataste a mami? Sé que es difícil, cariño, pero tienes que arrancarle el brazo a mami para que podamos salir de aquí. Casi que se lo destroza. Y alguien tan fuerte como tú seguro que es capaz de... arrancárselo. ¡No! ¡No, cariño! ¡Eso opera el láser! ¡Detente! ¡Vas a matar a papi! ¡Por favor! ¡Tu madre juega con tu cabeza! ¡Ella es el problema! ¡Mátala a ella! ¡No he hecho nada más que quererte! ¡Es tu última oportunidad! ¡No presiones ese botón! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Todo esto es por la medicina que ponía en tu comida, ¿no? ¡Lo hacíamos para protegerte! ¡Tu papá sabía que tendría efectos secundarios! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale por los efectos secundarios! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Antes de que hagas esto! ¡Antes de que lo hagas! ¡Pregúntale a tu mamá! ¡¿Qué le ponía a tu comida?! ¡Créeme! ¡Ve y pregúntale! ¡En serio! ¡Querrás saberlo! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, cariño! ¡Ya hablamos sobre esto! ¡No! ¡No, cariño! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Ah! ¡Me preocupaste por un momento, cariño! ¡Ah! ¡Ahora ve y mata a tu padre! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Sabía que no harías nada para lastimar a tu padre! ¡Ahora ve y mata a tu madre! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, cariño! ¡Ya hablamos sobre esto! ¡No! ¡No, cariño! ¡No! ¡Lastimas a mami! ¡Me estás matando! ¡Ay, Dios, huele! ¡Cómo huele! ¡Cómo huele! ¡Cómo huele! ¡Ah! 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 Papi, soy orgulloso de ti, cielo! Esperando. Muestras de ADN. Organizados. Esperando. Muestras de ADN. Organizados. Esperando. Muestras de ADN. Organizados. Insiste en lo correcto, cariño. Ahora sal de aquí y busca ayuda. Muestras de ADN orgánico. Muestras de ADN orgánico. Aceptada. ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Eres ese mocoso de cuarto! ¡Sáquenme de aquí! ¡Que me saques de aquí, idiota! ¡Tratan de ponerme más culos! ¡Cuando te digo que hagas algo, hazlo y punto, mocoso! ¡Pero qué mierda! ¡Ahora tengo otro culo, puta! ¡Basta! ¡Ya no quiero más culos! ¡No le voy a gustar a las chicas! ¡No! ¡Mis movimientos de baile! ¿Cómo voy a bailar bien con todos estos culos? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Listo? ¿Vieron? No fue tan difícil, ¿verdad? ¿Qué te demoraste tanto, Nuevo? Estuviste bien, amigos de la Libertad. Regresaremos al pueblo y avisaremos a todos sobre el plan de Cartman. No lo creo, chicos. Llegaron hasta aquí solo para morir, Kun y amigos. Amigos de la Libertad. Kun y amigos. Amigos de la Libertad. Kun y amigos, Kun y amigos. Cuidado, chicos. Tiene una especie de superarma. Se terminó, guarda culón. Vamos a contarle a todo el mundo. Sí, se terminó con el bastardo, hijo de puta. Cállate, Kun. Nos necesitamos el uno al otro, ¿no entiendes? Yo creo el crimen y tú luchas con él. Tu franquicia me necesita. Carajo, ya entiendo todo. Pero tuvo que aparecer el nuevo y tratar de detenerme. No tuve más alternativa que construir mi propio nuevo. ¿Qué hiciste, Eric? Sencillo. ¿Cómo detienes a un Kun amigo? Solo creas un enorme con un amigo genéticamente modificado con el ADN de un héroe. ¿Qué? Oh, vamos, eso es tan básico. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, Kun? ¿Vas a luchar contra un superhéroe con un enorme mutante genético creado con el ADN del héroe? Es la película de superhéroes más idiotas de todas. Sí, porque es genial. No es genial. No es genial, porque es como un arqui-enemigo. Ay, por favor. Bueno, de todos modos, no pude terminar de conseguir el ADN del nuevo. Así que tuve que optar por clonar a otro superhéroe. ¿Quién es superhéroe? He vuelto. Mírate, primo Pyle. Soy una horrible mutación genética. Está bien, primo. ¿Podemos ayudarte? No, porque creo que la reestructuración celular afecta mi cerebro. Y tengo que atacarlos a todos o tendré una migraña. Prepárense para morir de mil luchas. ¡Prérense! Solo cálmate, primo. Todo va a estar bien. Lo siento, Kyle, pero me invade una ira mutante y tengo que destruirlos a todos. Espera, espera. No hagas nada. ¿Hay algún problema, doctor? Solo quiero ver cómo un superhéroe ha agrandado genéticamente convierte a sus enemigos diminutos en pasta roja y viscosa. Olvida que estoy aquí. ¡Toma esto! ¡Au para ti, chico! Descárgate de nuevo. ¡Cuidado! ¡Es la hora! ¡Cuidado con ese dedo! ¡Tengo una ampolla que explotó y se infectó! ¡No! ¡Tengo algo para ti! ¡Porque había tanto todo horrible! ¡Objetivo localizado! ¡Karma! ¡Ay, Dios! ¡Me lastimé el brazo! ¡Es solo un rascuño! ¡Pero tengo alergias! ¡Así que me pica! ¡No, no, no! ¡Cuidado con los ojos! ¡Eso se ante... ¡Es muy injusto! ¡Así está mejor! ¡Tiempo! ¡Muéstrate bien fuerte! ¡Ah, siento algo en la nariz! ¡Ah, empeoró! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tengo una mancha en mis anteojos! ¡No podemos derrotar esta cosa! ¡Tenemos que aguantar hasta que se haga de día! ¡Su piel no soporta el sol! ¿Cómo vamos a aguantar hasta que amanezca? ¡No lo sé! ¡Pero hay que intentarlo! ¡Bueno, ya está! ¡Mis anteojos ya están limpios! ¡Listo para iniciar lo mejor de Roba Tupper! ¡Nuevo! ¡Hazlo del pedo que gira la Tierra a 180 grados ahora! ¡Ataque a Master! ¡Oh, y se me vino la sangre por la nariz! ¡Ah, empeoró! ¡Ah! ¡Eso no era necesario! ¡Ah, aquí va! ¡Siento que murieras! ¡Ojalá se hayas invertido! ¡Lo siento muchísimo! ¡Idiota! ¡Mi turno! Ustedes me metieron en esto y siempre soy yo el que los rescata ¡Bla, bla, bla! ¡Si llevo a casa todo quemado, mi mamá me va a echar un cebón! ¡Genial! ¡Y rompiste mi ventilador! Un par más como estos y podemos acabar con... ¡Bueno, estoy bien! Voy a matarlos a todos de nuevo, ¿sí? Tupperware y todo fresco ¡Estás listo! ¡Tornado tupper completo! ¡Biaaaah! ¡Torno borrado! ¡Qué raro! ¡Voy a hacerte mierda por eso! No lamento lo que estoy a punto de hacer ¡Afrutador! ¡Afrutador! ¡Iro說! Ahora, estoy ahora... ¡También Dios, tuve de mi lo que te doy! ¡Ah! ¡Eso, a todos de... ¡Eso, a todos de... ¡Voy a mamá! ¡Afrutador! 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 Me estás haciendo enojar. Objetivo adquirido y daño registrado. Ahora, nuevo. Lanza tu flato fenomenal para que caiga la... Anoche otra vez. Bien, aquí vamos. Creo que es un buen momento para atacar, niños. ¡Golpe de Megapuño! El Hada de los Dientes pasaré capítulo 11 esta noche. Sirve. ¡Otro golpe para los amigos de la libertad! Sí, es mi turno. ¡Golpe de Megapuño! ¡Vamos bien! ¡Hay que seguir! ¡Es la hora de Craig! ¡Digo, la hora de Super Craig! ¡Golpe de Megapuño! ¿Cómo llegaste allá? Ah, cierto. Fue porque yo te doy un golpazo. ¡Hasta la pérdida de mi amigo! ¡Hoy te he confirmado, oráculo! ¡Un burrito te vendría bien! ¡Oráculo está algo muerto! ¡Suscríbete al canal!